Vamos a presentar el avance de las dos pensiones del Bienestar para informarles cómo cerramos el ejercicio 2019, cómo tomamos el programa y cómo avanzó para el ejercicio que ya concluyó. Adelante. En el 2018 tomamos el programa con poco más de cinco millones de adultos mayores que ya recibían el beneficio, en el 2019 alcanzamos una cifra de casi 8.3 millones de adultos mayores, lo que significa es que incrementamos aproximadamente 3.2 millones de ellos. En este nuevos ingresos a la pensión la población indígena creció en un 35 por ciento hasta llegar a 829 mil 831 adultos mayores de 65 años y más. La inversión para 2018 de este programa era de 35.4 mil millones de pesos y creció a 112.6 mil millones de pesos, que representa una inversión, un incremento de hasta el 318 por ciento de su presupuesto. Este programa cuenta con casi tres millones de beneficiarios ya con una tarjeta bancaria, de los cuales 1.7 millones son pensionados y jubilados. Estamos llegando a cuatro millones 618 mil adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta bancaria y su depósito se realiza de esta manera. Aún conservamos el pago en efectivo en 3.4 millones de adultos mayores, que son las zonas que no cuentan con banco. Y de ahí que el Banco del Bienestar es un proyecto muy importante para que los beneficiarios tengan su dinero en una tarjeta bancaria y evitemos los traslados, problemas de seguridad, pero sobre todo que se entregue de manera transparente. De esta manera llegamos a poco más de ocho millones de beneficiarios y para este bimestre de enero y febrero invertimos 21 mil 500 millones de pesos para esta pensión, tenemos un avance del 95.5 por ciento. Hay una diferencia con 2019 donde casi llegamos a los 8.3 millones de adultos mayores que pasaron por la pensión. Tenemos cada bimestre de funciones de adultos mayores y tenemos quienes cumplen años y se ingresan a la pensión, por eso tiene un nivel más alto ya el cierre del ejercicio 2019, si avanzamos, el informe sobre la pensión de discapacidad. Como se ha informado, para nosotros la prioridad son los niños y las niñas, la meta es llegar a un millón de personas con discapacidad con su pensión, que como ustedes saben la pensión tiene la característica que será para el resto de su vida. Y queremos que los niños y las niñas con discapacidad permanente mantengan su apoyo de esta manera. Los adultos de zonas indígenas están llegando a 90 mil, poco más de 90 mil adultos de estas zonas, adultos de zonas urbanas en pobreza, poco más de 200 mil. En el caso de las niñas y los niños, poco más de 500 mil. De tal manera que estamos cerrando este trimestre con 800 mil personas con discapacidad que llegan a esta pensión y ya les llega su apoyo. Estamos en un 80 por ciento del avance. Y aquí tenemos un resumen de lo que estas pensiones significan en términos del apoyo para las mujeres, en el caso de adulto mayor estamos casi llegando a 4.5 millones de mujeres, personas con discapacidad 357 mil, en el caso de las niñas que atendemos en el programa de niñas y niñas 101 mil y en el caso de las mamás de estas niñas y de niños son 208 mil. De tal manera que en estos tres programas prioritarios estamos llegando a 5 millones 161 mil mujeres que están siendo apoyadas por el gobierno, lo que significa una inversión social de casi 81 mil millones de pesos. Para nosotros esta es una cifra muy importante a comentar, ya que representa el 55.5 por ciento del presupuesto que tenemos para estos dos programas, las dos pensiones y el programa de niñas y niños. También el día de hoy queremos presentarles un proyecto que estamos trabajando para dar una mejor atención ciudadana a nuestros beneficiarios. Tenemos todavía pendientes que reconocemos que tenemos que resolver y si nos ayuda. Muchas gracias. Tenemos trámites diversos, altas, bajas, pagos de marcha, actualización de datos, el que perdió la tarjeta, el que tiene pendiente su depósito, etcétera. De tal manera que vamos a tener este modelo de atención. Vamos a tener una línea de bienestar que es 800 México 4, a donde las personas podrán marcarnos para manifestarnos sus problemáticas o su solicitud de ingreso a los programas, en este caso de la Secretaría del Bienestar. Este proyecto estará echado a andar ya en un mes. El día de ayer acabamos los procesos administrativos y entramos a la parte de los procesos operativos para que los adultos mayores puedan o las personas con discapacidad, los beneficiarios de los programas, incluido Sembrando Vida, niñas y niños de la Secretaría del Bienestar y vamos a recibir las llamadas de los otros programas y los vamos a dirigir a la secretaría que corresponda. Entonces, tendremos esta línea, la vamos a estar publicitando, le vamos a pedir apoyo a nuestro coordinador de comunicación social. Adelante. Y tenemos un modelo de atención que, como ustedes saben, el censo se realizó en todo el país. Gracias a este esfuerzo de nuestros compañeros servidores de la nación y nuestros compañeros delegados pudimos construir este padrón con este tamaño en el tiempo que se pudo construir. Ahora, los adultos mayores que cumplan años o que tengan algún trámite, aunque ya están ingresados en la pensión, vamos a tener de manera original 592 centros, pero vamos a atender en el futuro cada uno de los bancos del bienestar en las dos mil 700 sucursales para darle los trámites a las personas. Estos centros les quedarán muy cerca. Vamos a empezar con los primeros 592. Este es un ejemplo de la región 4 de Veracruz de Cozamaluapan, en donde los adultos mayores podrán ir a hacer su trámite. Adelante. Y bueno, este es un esquema muy sencillo. La atención telefónica, el adulto mayor nos va a llamar, le vamos a ofrecer nuestra ayuda, nos va a plantear la solicitud de su trámite, vamos a hacerlo en un sistema electrónico y vamos a canalizarlo al centro de bienestar que podrá atenderlo en la sucursal del Banco del Bienestar, nos va a decir su municipio, le vamos a decir en qué domicilio se encuentra el centro para que pueda hacer su trámite en el caso que lo tenga que hacer presencial, pero si va a reportar una tarjeta que fue extraviada, no hay necesidad de ir al centro y se le va a sustituir su plástico. Adelante. De ahí nos vamos a referenciar a la atención en el centro de manera presencial. Quienes así lo requieran, un ingreso nuevo, nos llevará su documentación, le daremos la información de los programas a los que está haciendo su solicitud y de los demás programas, llenaremos los formatos y los trámites correspondientes bajo un sistema de captura que tendremos en estos centros y les daremos su acusa para que puedan posteriormente estar al tanto de su trámite. Y la idea es que en estos centros, en estas sucursales del Banco del Bienestar, les entreguemos sus medios de pago, es decir, sus tarjetas o sus planillas de cobro para quienes aún cobraran en efectivo. Buenos días.